Año a año, el dengue en la Argentina vino descendiendo y las pruebas que tenemos con los números son muy importantes. Con lo cual, bueno, no es que, y esto lo tenemos que tener claro, el dengue no está derrotado, ni mucho menos. Por eso me adhiero a las palabras del gobernador de que hay que trabajar durante los 12 meses cuando la dengue. Sabemos lo que está pasando en los países vecinos y es por esto que, obviamente, no solo no tenemos que bajar los brazos, sino hay que redoblar todo lo que es el trabajo que se viene haciendo y en esto redoblar el trabajo que se viene haciendo es lo que hay que destacar en la decisión de la Presidenta de la Nación de poner un centro científico de avanzada acá en la zona de la triple frontera con formación de recursos humanos, trabajos colaborativos con el resto del mundo y un centro que va a irradiar sabiduría, va a irradiar educación a toda la región. Lo que hay que destacar es que el Instituto de Medicina Tropical en Misiones ya está funcionando. Lo que se está ahora poniendo en marcha es la sede definitiva en donde va a llevar a cabo su tarea con, bueno, laboratorios y gabinetes pedagógicos de ultimísima generación. Este es el proyecto que hoy, bueno, por decisión de la Presidenta de la Nación estamos poniendo en marcha acá en Iguazú.